¡Voy engancho, eh! ¡Dale! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Espera, espera, espera, que falta uno! ¡No! ¡Sí, falta tema! ¡Ahí va! Le esperamos al compañero Y bueno, acá está el compañero, después hablen con él a la salida ¡Ahí viene que te venía a sembrar! ¡Vamos! ¡Bueno, vamos!